Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente. Y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Project Brutality con TNT Evolution. Y bueno, vamos a comenzar un mapa que se llama Dead Zone, la zona muerta, o camino cerrado, puede ser. No sé cuál es la traducción exacta del inglés, pero bueno, vamos a comenzar este mapa. Que bueno, estamos aquí como en un cuarto encerrado, pero estamos apareciendo como en una ventana acá. Esto parece ser, bueno, peligroso, vamos a salir allá. Quedamos del episodio pasado, enfrentamos la primera Spider Mastermind del juego, creo yo sí. Y de paso una Spider Mastermind nueva del mod, porque era verde. Pero bueno, quedamos medio desahuciados, quedamos con 100 de salud, pero 72 de armadura. Pero bueno, no quedamos tan mal, vamos a salir acá con mucho cuidado, porque vamos a agarrar aquí municiones. A ver que aquí, aquí creo que no hay nada. Igualito no podemos, no deberíamos saltar acá, porque... Bueno, aquí obviamente estamos encerrados, pero aún una salida tendrá que haber, entonces seguramente esta pared. Pero no me confío, así que vamos a agarrar esta arma por si acaso. Vamos a salir allá. Ok, bueno, enemigos lejos allá. Vamos a eliminar aquel barril. Y vamos a agarrar de una vez esto. Bueno, pensé que nos iban a venir una oleada de enemigos así rápido, pero no. Es un área abierta, vamos a ver cómo avanzamos poco a poco con esta arma, que es la mejor arma de largo alcance que tenemos en este momento. Bueno, tenemos ahí un cacodimo que se acerca, ¿eh? Vamos a utilizar aquí la escopeta con ese cacodimo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder! Sí, vienen una oleada de enemigos, ¿eh? ¡Uy, joder! Estos enemigos son como unos monstruos, pero rápido, ¿eh? Cualquier cosa cambiamos a cuatro. A ver, hay que ir con cuidado, pero por ahí venía un cacodimo. ¿Qué se hizo? Allá está. Vamos a eliminarlo de una vez. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, ahí hay otro! ¡Oh, oh! Le lanzamos ahí un escopetazo, pero fuertísimo, ¿eh? Y bueno, área abierta. Bueno, agarramos aquí munición de plasma también. O todavía el cacodimo está por ahí, ¿eh? Aquí está. Estaba aquí escondido atrás, ¿eh? Estaba escondido atrás. Estaba escondido aquí, cacodimo. Y vean el skyboxer que se ve aquí muy bien porque TNT tiene mapas abiertos. Muchos mapas abiertos que, de hecho, pocos mapas tenían doom que eran abiertos. Casi eran cerrados. Y bueno, aquí se vea el skyboxer que se ve muy bien con las texturas de alta definición que le pusimos al mod, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar este ítem de salud. Creo que no lo necesitamos todavía. Vamos a agarrar un arma de largo alcance entonces. Vamos a seguir con esta arma por aquí. Largo alcance porque estamos en área abierta. Vean, vean esos enemigos allá reunidos. Si pudiéramos también lanzarle allá algún... Podemos utilizar este. Ojo, ojo. Mira cómo volamos ese enemigo allá, ¿eh? A ver. Esta también es muy precisa, ¿eh? El lanzacoetas. Pero vamos a seguir con esta. ¿Cómo es que hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Bueno, otro demonio de estos. Este demonio es más sencillo. Vean cómo podemos utilizar la motosierra con este demonio. ¡Oh, oh! Yeah. Yeah. ¡Uy! Un enemigo de estos que tiran... Esos lanzan como unos proyectiles que te persiguen. Algo así. Bueno, este enemigo. En áreas abiertas no hay problema, ¿eh? Porque... ¡Oh, oh! En áreas abiertas no tenemos tantos problemas porque tenemos cómo maniobrar. El problema es cuando las áreas son muy cerradas. Y pudiéramos hasta subir por acá ya, ¿eh? Pero no vamos a hacerlo todavía. Vamos a flotar eso. Bueno, aquí hay otro... Mostritos de estos. Vamos a irlos eliminando así poco a poco. Vamos a ir limpiando el área. Miren, allá hay un compañero allá arriba, ¿eh? Que deberíamos liberarlo. Está allá atrapado. ¡Oy, oy, 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 oy! Bueno, vamos a ir con... Sin gastar mucha munición. Creo que estaba allá el enemigo. Ah, estaban allá ese montón de enemigos. Vamos a lanzarle allá un misilazo allá. Allá están otros, ¿eh? Vamos a lanzar misilas allá. Y allá están otros. Vamos a lanzarle... Para que aprendan... A respetar... Bueno, este sitio por acá. Uy. Vamos a ir, no importa. Es que tenemos bastante munición. Vamos a ir con estas. Uy, se escondió, ¿eh? Ahí está otro. Muy bueno, ¿eh? Estamos despejando las partes del complejo. Y bueno, aquí creo que no podemos... Aunque pudiéramos saltar y liberarlo, pero... El de arriba es más peligroso. ¡Uy! Está arriba. Este monstruito acá. El de arriba es más peligroso, ¿eh? Ven acá. Es más, lo vamos a enfrentar a puño limpio a este. Ven acá, monstruito. ¡Yeah! 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 ¡Oh! Hicimos un fatality. Tenía tiempo que no hacía un fatality en este bot, ¿eh? Pero bueno, es que... Es que como tarda mucho, a veces no lo hago. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a seguir por acá. Limpiando esta zona. Bueno, allá. Eliminamos a otro. Bueno, allá está otro, ¿eh? Vamos a darle con su propia medicina, ¿eh? Vamos a darle con su propia medicina, allá. No tarde. Nos llegan los proyectiles allá. Ahí creo que lo eliminamos. A ver, a ver. ¡Uy! Me pegó. Siempre me llegó, ¿eh? Vamos a ir un poco con esta. Con estos enemigos. Estos, como son invisibles, esta arma es excelente con estos enemigos, ¿eh? Aunque no deberíamos gastarla mucho porque esta arma es excelente. Porque hace mucho daño. Y esta es la salida, ¿eh? Pero obviamente no podemos salir porque está como un sitio acá. Vamos a seguir por acá. ¡Uy! 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 Eliminamos todo eso allá. Y vamos a utilizar esta arma un poco con todos esos enemigos que están allá, ¿eh? ¡Mankus! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué es eso que está allí? A ver, a ver. ¡Joder! Me han quitado mucha vida, ¿eh? Porque es que me he ido como un poco... Aquí está otro. ¿Dónde estás? ¡Adi ahí! Vamos allá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Hay un invocador allí! Es que es un invocador. A ver. Vamos ahí con mucho cuidado. Bueno, no sé. Porque tengo... Mira, estamos muy desahuciados. Tenemos 60 de vida. 74. A ver. Vamos a ir con cuidado. Yo no sé si subir de una vez por acá. A ver. Vamos a subir con mucho cuidado. Hay un enemigo allá. Bueno, este nivel es difícil, ¿eh? ¡Monstrito! ¡Ay, ay! Un monstruito aquí. No me di cuenta que estaba acá. ¡Uy, uy, uy! Pero vamos a ver. Bueno, vamos a tener que seguir con... con esta arma de largo alcance todavía. Bueno, hay enemigos por todos lados, ¿eh? Todavía. A ver. Vamos a... Vamos a seguir con mucho cuidado. Pero me gustaría eliminar ese invocador. Vamos a eliminarlo con esta arma. A ver. Vamos a lanzarle ahí un cohetazo. A ese invocador allí. Creo que lo eliminamos, ¿eh? Sí. Está eliminado totalmente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esta arma. Tengo ganas de divertirme un poco con esta arma para que vean lo que es bueno. A ver. Miren, miren lo que hay allá. A quemar toda esa zona. ¿Dónde están? ¡Oh, qué mencio! ¡Burning hell! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a darle fuego. ¡Uy, uy! Pero ¿por qué? Ya va. Pero ¿por qué tengo tan poquita vida? ¿Por qué tengo tan poquita vida? ¿Qué me hizo daño? Vamos a tener que recuperarnos de alguna forma. Vamos a ir con mucho cuidado más bien. Porque hubo algo que me quitó vida, ¿eh? No sé si algún demonio que estaba por allí. O qué fue lo que pasó, ¿eh? La verdad es que no sé qué fue lo que pasó. A ver, vamos a utilizar este. Bueno, allá hay un ítem de salud. Vamos a ver si nos recuperamos. Con mucho cuidado. Bueno, aquí hay un enemigo todavía vivo. ¡Oh! Sin cuenta de salud. Hay que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A ver. Bueno, por acá. Un pipote allá. Otro pipote. Vamos a agarrar la escopeta acá porque estamos un poquito desahuciados. Un ítem de salud para recuperarnos. 60 de salud. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos allá. Vamos con mucho cuidado. A ver qué había aquí atrás. Vamos a limpiar un poco la zona. A ver. Allá hay otro ítem de salud. Vamos a agarrarlo de una vez. Creo que hay un enemigo por acá. Sí. Si no estoy seguro. Escondido. Bueno, si pudiéramos liberar nuestro compañero que está allá. Allá está un ítem. Perfecto. 85 de salud. Y poison. Bueno, bueno. Hay un interruptor acá. No lo quiero activar todavía. Vamos a seguir limpiando la zona por el lado de afuera. Vamos a limpiar toda la zona de afuera primero. Antes de avanzar en el gameplay. Porque, bueno, no sé qué pasa acá. Bueno, hay otro poquito de salud acá. Perfecto. Uy, uy. Un montón de enemigos allá. A ver, a ver. Hay que ir viendo para todos lados. Hay que tener mucho cuidado. Bueno. Uno de estos cacodemons. Estos cacodemons son... La verdad es que estamos muy desahuciados de... Vamos a agarrar la ametralladora. Que tenemos tiempo que no la agarramos. No la hemos agarrado realmente. Tiempo, no. No le hemos agarrado a este gameplay. La ametralladora tenemos bastante munición. Uy, uy, uy. Pero quién... Uy, uy, uy. ¿Qué nos dispara? Joder, joder. Uy, a ver. Bueno. Hemos destruido. Bueno. Se arribó el cacodemons chiquito, eh. Joder, joder. Pero es que... Bueno, es difícil, eh. No pensé que fuera a ser tan difícil. Sobre todo porque... A mí las áreas grandes me gustan más bien, pero... Pero en este caso... Se me está dificultando un poco. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá a ver. Bueno, acá. Vamos a ver. Vamos ahí con la ametralladora. Seguimos limpiando el área. Vamos con mucho cuidado. Un poco tipo comando, como siempre hemos dicho. Ah, bueno. Dimos la vuelta. Perfecto. Dimos la vuelta a todo el recinto. Muy bien. Vamos a agarrar este ítem de salud. Y vamos a guardar acá. Como si estuviéramos saliendo. De nuevo vamos a guardar. Ok. Vamos allá. Vamos a ir entonces con calma a la ametralladora. No sé si subir acá de una vez. Ya podemos subir un poco porque ya le dimos vuelta como al recinto. Vamos a subir acá. A ver qué vemos. Bueno, la escopeta de doble cañón. Que ya la tenemos, por supuesto. Vamos a eliminar. Vamos a explotar ese barril. Y bueno, vamos a seguir en el gameplay. Poco a poco por acá. Iluminando todo eso. ¡Uy! Un monstruo de estos, eh. Es un Hell Knight, pero tecnológico, eh. De los nuevos. ¡Uy, joder! ¡Uy, uy, uy! ¡Die, Hell Knight! Un Hell Knight tecnológico, eh. Vamos allá. Con la ametralladora del UAC. Vamos a ir. Con mucho cuidado. Bueno, allá hay otro ítem de salud. Lo vamos a agarrar inmediatamente para curarnos. Je, je, je. ¿Y qué tenemos acá? ¿Esto hará daño? No, es agua. Ok. Bueno, van las municiones de lanzagranadas. Bueno, vamos a ir con cuidado por acá. Estamos allá en el área de arriba. En el área de arriba. Nueva zona. En la segunda área del recinto. Vamos a entrar acá con mucho cuidado, entonces. Uy, esto no me gusta, eh. Creo que debería agarrar, inclusive, algo así más poderoso. Vamos a seguir con esta. Ok. Vamos a ir con la ametralladora del recinto. Vamos a ir con la ametralladora del recinto. Vamos a ir con la ametralladora del recinto. Totalmente descuidados. Pero bueno. Hay un interruptor allá y esta parte de acá. Vamos a ir con cuidado por acá. ¿Qué es esto? ¿Esta era la parte donde estábamos? Sí, es la salida para este lado. ¡Uy, uy, uy! ¡Cacodimons! A ver, a ver. Vamos allá, vamos a encontrar esos cacodimons. ¡Uf! Vamos, vamos allá. ¿Dónde está? Bueno, destrozamos a uno, pero el verde está todavía por allí. Ok. Bien, bien. Vamos a agarrar la ametralladora. Todavía hay un monstruo por allí, eh. Hay un monstruo por allí. ¡Ah! Ya, esas cabezas son más rápidas, eh. Bueno, vamos con cuidado por aquí. Necesita algún ítem de salud para curarnos, eh. Uy, bueno. Esta área se las trae en este episodio. Bueno, vamos con cuidado. ¿Por dónde estábamos? Vamos por esta área. ¿Esto aquí qué será? Ya. A ver qué hay por acá. ¿Qué enemigo hay encerrado acá? ¡I like it! Esto parece un secreto. Efectivamente. ¡Muy bien! Este era el que necesitábamos este ítem, eh. Vamos a seguir por acá. Necesitábamos este ítem. Totalmente. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Bueno. Este mapa es súper extraño, eh. Súper extraño, eh. ¿Qué activamos acá? No sé qué. ¿Qué pudiéramos haber activado? ¿Algo por aquí puede ser? ¿No? A ver. Uy, me bajé. Me gusta la música. Bueno, vamos a abrir esto. A ver. Vamos a ver qué se abre acá. Hay muchos interruptores por todos lados, pero no veo que se abra nada. Todavía está nuestro compañero. Esta zona también está cerrada. Esta zona de acá está cerrada. Un área también abierta, pero... Uy, uy, uy. Hay un enemigo por allá. Por allí en algún lado hay un enemigo, pero no sé. ¿En dónde está? No se ve nada por allí. Y bueno, vamos a activar esto. Uy, uy, uy. Aquí va a salir algo, ¿no? ¡Ay! Un invocador. Ven acá, ven acá, invocador, que te voy a descoser. Joder. Ya hemos recargado esta arma. Vamos a agarrarlo. Nice. Bien, bien, bien. Vamos con esta, con cuidado. Bueno, no nos sirvió ese barril allí, eh. Vamos a agarrar un poquito de... A ver, ¿por dónde ahora? Bueno, tenemos esta puerta. Vamos a agarrar una escopeta así, doble cañón. ¡Yeah! Ahí con todo, eh. Ok, ¿qué más? Vamos a seguir con esta escopeta. O vamos a agarrar esta arma. Tengo ganas de divertirme un poco así con una arma poderosa. Aunque aquí creo que sería mejor doble cañón. Vamos a utilizar doble cañón aquí. Esta área estábamos. ¿Ya estábamos por esta área? Sí. Sí, ya habíamos estado por esta área. Muy bien. Hay un enemigo por acá. ¿Qué es esto? Quedaba... Quedaba como una cabeza viva, eh. Pero bueno. Por aquí no hay secreto. Parece algo como una zona de secretos esto, eh. Bueno. A ver. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá. Esto parece un secreto. Un secre... Un secretillo, eh. Vean, vean. Un secretillo. Vamos a avanzar con la escopeta automática por acá. Un secretillo. Esto es un secreto a todas luces. A ver. Pero está oscuro, eh. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay? Una cabeza. No, nos intimida esta cabeza. ¡Uy! Esto sí nos intimida, eh. Joder. Nos hizo daño. Joder. ¿Pero qué es esto por acá? Joder. Está oscuro, eh. Vamos, vamos. Vamos con cuidado. Con cuidado. A ver. Creo que deberíamos salvar, eh. Vamos a salvar aquí mismo. No importa, por si acaso. Vamos allá. Ninguna oscuridad total, eh. Una oscuridad. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por acá? Estamos subiendo otra vez. Pero no hay nada por acá. Y al parecer no es un secreto. Porque si fuera un secreto. A ver. No, no hay nada aquí, eh. ¿Era una trampa o qué? ¿Qué es esto? No hay nada acá. Solamente ese enemigo escondido acá. Y más nada. Qué extraño esto aquí, eh. Bueno, este mapa está muy extraño. Lo que hizo fue quitarnos un poquito de vida. Pero bueno, vamos a agarrar aquí. Nos recuperamos un poquillo. Y vamos a seguir con esta arma. No tenemos ninguna tarjeta todavía. Es increíble. Y todo lo que llevamos de gameplay. A ver. Vamos a seguir por este lado. A ver. Joder. Bueno, creo que nos queda irnos por las partes laterales, eh. Creo que es lo único que nos queda. Porque ya esta zona la hemos, eh. La hemos explorado toda. Ya. No sé, no hay más nada por acá. Nos quedan las zonas laterales. Bueno, vamos a ir para las zonas laterales, entonces. No hay más nada. Vamos a explorar esas zonas laterales. Había una zona también abajo. No estoy seguro de dónde era. Ah, bueno, mira. Allá hay otro ítem de salud. Vamos a agarrarlo también. Salud pequeña. Ya bueno, nos toca explorar por acá, eh. Vamos a este primer sitio. Me gustaría dónde está el pilar. Vamos a salvar acá. Y vamos a seguir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vámonos. Vamos a agarrar la escopeta. Porque esto parece un sitio... Parece ser un secreto acá. Solamente armas, eh. A ver. Pero sí parece que hay más cosas allí. No sé, parece un enemigo encerrado acá. Pero bueno, vamos a seguir por acá. ¿Cómo haremos para sacar a ver ese enemigo? Ah, miren, hay una zona aquí. Pero vamos a agarrar este otro ítem de salud. Hay otro sitio acá. Ah, pero es un ascensor, nada más. Ah, esta era la zona que yo decía, eh. Esta era la zona que yo decía que había un interruptor. Vamos a presionarlo. Perdón. Perdón. Dos interruptores. Ya, pero hay una escalera por acá. A esta zona. Ah, ok. Es una escalera aquí a esta... Esta torreta. Donde estaban estos enemigos. Así me costó, eh. Bueno, dos interruptores. Pero esto no me gusta. Esto parece una trampa. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar esta. Uy. Es por allí hay un ascensor, eh. Vamos a ir allá. Vamos a salir allí al ruedo. Ah, o que es el ascensor del otro lado. Perfecto. ¿Y esto acá qué es? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Tengo ni idea qué se abrió, eh. Se habrá abierto. Vamos a hacer algo. Seguramente es abajo. Hay un secreto por allí, pero no sé dónde. A ver. Vamos a revisar bien esto. Porque es... Aquí tiene que estar, eh. Yo creo que es aquí mismo en este ascensor. A ver. Vamos a presionar esto. Presionamos... Esto. ¡Mire! Es aquí, vale. Es aquí donde estaban... Donde estaban las cabezas. Y aquí activamos algo. No sé qué. Pero aquí es donde estaba el secreto, eh. ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos, pero vamos a seguir por acá. Joder. Aquí es donde estaba el secreto. Creo que estamos en un área. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es esto? Es un teletransportador esto. Un secreto es revelado. ¿Dónde estamos? ¡Ah! Estamos acá. Perfecto. Y vamos a liberar nuestro amigo. A ver. ¡Joder! Tenemos un aliado liberado. Muy bien. Muy bien. Pero vamos a revisar bien allí. Quedé con la curiosidad. Quedé con la curiosidad. En esta parte de acá. Eh. De ver qué más había. Activamos esto. Activamos esto. Aquí. Porque entramos allí como en algo. Esto que no sé qué será. Imagino que para salir. Pero por acá había otra cosa, ¿no? Aquí había... A ver. ¿Dónde está acá? Ah. Ok. Era por el sitio este. ¡Joder! Ya sé. Ok. Salimos acá arriba. Perfecto. El secretillo que estaba acá. Lo que pasa es que no sabemos qué otros secretos puedan haber, ¿eh? Esto es lo difícil. Que no hemos descubierto más secretos, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que empezar a ver el mapa para descubrir algunos otros secretos. No sé dónde puedan estar. Eh. Y si no, no vamos a tener que ir así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Hemos descubierto apenas dos secretos de seis, ¿eh? Aquí hay otro interruptor que no sé para qué es. A ver. Bueno, ya descubrimos esto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos descubrir? Vamos a seguir buscando con mucho cuidado. Un ratito más y si no, nos vamos así. Porque se nos está haciendo muy largo el gameplay. Se nos está haciendo muy largo. Entonces, mira, tenemos aquí otro secreto más. Estas serían las zonas también que... Que no hemos descubierto. Deben haber... Creo que todavía nos quedan cinco enemigos, pero seguramente están por allí escondidos, ¿eh? Están por allí escondidos. Si no, vamos a tener que irnos así. Ya está bueno este episodio. Nos fuimos con más o menos bien de vida y... Y bueno, está bien. No todos los secretos, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver... Por acá... La salida. Aquí está la salida. Creo que nos vamos a ir así, señores. Aquella arma me gustaba. Me hubiese gustado agarrarla, esta arma de acá. Pero para descubrir todos los secretos, acá... De este nivel está... Fuerte, ¿eh? Un montón de secretos así... Súper... No sé... Súper escondidos. Hay que buscarlos con calma. Así que... Yo me voy a ir así. Ya está bueno. Vamos a irnos así. En la salida donde está. Nos llevamos por lo menos un aliado que rescatamos. Y bueno, nos vamos así. Vamos a terminar el episodio. De una vez. De este lado creo que no hay más nada. Y bueno, vamos a darle... ¡Uy! Hay más enemigos allí. Hay un enemigo allí. Hay un enemigo allí. Lo vi. Creo. ¿Dónde estaba? Sentí como que había un enemigo allí. Bueno. Vamos a activar esto a ver. Sí. Hemos terminado el episodio. Dead Zone. Vamos a ver. 95. Bueno. Estamos bien de... Bueno. El 10% de los secretos. Vamos a ver. Para un total de 35 minutos. Bueno, los señores. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.